Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy vamos a ver la segunda Star Power de Grif Que ya la veríais en mi vídeo de Snippy Pero bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más en ella Y tengo que deciros gente que en esta ocasión A mi la segunda Star Power no me gusta Puede que sea buena, yo no digo que no Pero yo me tengo que divertir Cuando yo juego a un videojuego me tengo que divertir Y con la segunda Star Power de Grif no me va a pasar Y os cuento Vamos por partes La primera lo que hace básicamente es que da un 35% de velocidad A la ráfaga Entonces, para que os quedéis con la copla Yo voy a entrar aquí, voy a lanzar disparos Atentos, lanzo disparos Os habéis quedado con la velocidad de disparos, ¿no? Cuando yo cambio a la segunda Star Power Ya no tengo ese buffo, ¿vale? Ya no tengo esa velocidad de un 35% aumentada Entonces, fijaos como dispara Grif ¿No os parece que va como a cámara lenta? Esto es una cuestión de gustos, ¿no? Os voy a explicar que es lo que hace la segunda Star Power Y luego ya vosotros decidiréis Yo lo tengo decidido Prefiero la primera Star Power Me da igual que sea mejor la segunda No me divierto atacando tan lento Y dice tal que así Cada dos segundos Grif recupera hasta un 7% De lo que le falta de puntos de salud Se nota bastante Es una auténtica barrada como se cura el Brawler Pero no me gusta ¿Qué es lo que más roto está? A mí me parece que es mejor la primera Pero puede que... Puede que esté equivocado, ¿no? A lo mejor en ciertos mapas puede ir mejor la segunda Pero si no eres el pro player de turno Yo te diría que juegues con lo que te gusta En unas diferencias que no creo que sean tan amplias Fijaros como le baja la vida a Grif A él le va bajando Pero ya se está empezando a curar Ya se está empezando a curar Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se cura extremadamente rápido En un mapa como por ejemplo Claro, iba a decir En mapas tipo Bunti o cosas así Pues realmente es inmortal el Brawler Pero ¿quién va a jugar con Grif en Bunti? Entonces, ¿dónde le puedes sacar valor? Es que no lo sé En cualquier lado donde te puedas cubrir un poquito Te va a ir muy bien Entonces tú puedes cubrirte Como te vas a estar curando mucho Puedes atacar, ¿vale? Puedes hacer el juego de ir curándote y atacar Pero, claro, es que mira la velocidad que ataca Entonces, repito, insisto Opinión personal A mí no me acaba de convencer Pero, vuestra es la decisión Yo lo que voy a hacer es probarlo en Showdown Y ver un poquito el feeling que tengo con la Star Power ¿No? Luego ya vosotros decidiréis Evidentemente, si tenéis a Grif con la primera Star Power Yo no pagaría nada por la segunda Nada de gemas Y muchísimo menos Nada de volverte loco a abrir cajas Ni se os ocurra abrir cajas para conseguirla Si os sale de casualidad la podéis probar Y si os mola os lo podéis quedar Pero, bueno, vamos a probarla A ver, vamos a ir directamente a por Brawlers A ver Y así, pero Es que fíjate ¿Se cura rápido? Sí Pero te vacunan, eh Por mucho que se cure rápido Te van a vacunar Si no Oh Entonces Realmente La segunda Star Power La vas a dar Le vas a dar valor En PvP Donde, mira Aquí te puedas comer un disparo de Nita Te puedas esconder Te puedas cubrir Casi me mata O sea No estoy notando que me esté curando una aberración Sí que es cierto que Pues sí Que veo que la barra sube Que me estoy curando Pero No, no cubre No cubre el hecho en sí de De quitarme La primera Star Power Que me hace atacar A una velocidad de vértigo Bueno, he echado el osito Pensando que iba a ir a por mí Lo mato Evidentemente gano la partida Porque estoy contra bots Y los bots son tontos Pero Eh Sigo prefiriendo la primera Quiero que me dejéis vuestra opinión En la caja de comentarios De si preferís la primera O la segunda ¿Vale? Yo prefiero la primera Pero puede que Me hagáis cambiar de opinión No es la primera vez Que hago un vídeo de Snipik Diciendo ¿Cuál prefiero? Y luego después de oír Vuestras opiniones Y ver que sale En el juego Y ver las opiniones De la gente en general Pues cambiar de opinión ¿No? Así que bueno Vamos a ver Segunda partida Y luego me voy a echar Una tercera partida Con la primera Star Power Como para recordar Viejos tiempos Y ver el feeling Que tengo ¿No? A ver aquí Vale, estamos contra una Colette ¡Uepa! Cuidado porque los bots En la En la de Beloperville Los Son mejores Que en la cuenta Normal Os lo digo yo No sé por qué O sea Yo creo que Supercell Lo que ha hecho es que como En la cuenta de desarrollador No podemos jugar con otras personas Sino que jugamos solos Pues nos han bufado los bots ¿Sabes? Y sin embargo En el juego-juego Los bots No los han bufado Porque están hechos Para la gente Que quiere jugar con bots Que es malilla Para entrenar Supongo yo que sea por eso A ver Aquí sinceramente No he tenido mucho combate Así que tampoco es que pueda yo Llegar a una conclusión En base a esta partida Extremadamente potente Ahora hay un Kal Yo tengo 12 cubos Le voy a destrozar Lo que viene siendo La cabeza ¿Le podré matar solo a Gadget? Es imposible, ¿no? No, porque quita a mil Es imposible, tío No, no puedo Si se queda algo un poco quieto Ay, que me mata Que me mata Todavía me mata Para hacerle la normal Fijaos la curación Ahora que tengo mucha vida Para curar Si, se cura rápido Se cura rápido Pero No lo veo Gente, no lo acabo de ver Quiere venir aquí pesado Venga, muérete ya Buenas noches Voy a ponerme la primera star power Gente Voy a ponerme la primera star power Y ahora vamos a ver Que es lo que sucede Pero estoy seguro Que me las voy a gozar Estoy seguro Que me las voy a gozar A ver Es que no hay nivel Es que no hay color Ven aquí Vale, no tiene balas Muerto Por cierto Greif, un brawler Que está fuerte A mí no me acaba de apasionar Pero está fuerte Gracias a su buen ciclado De super, ¿vale? Que lo sepáis Por si no lo sabíais Por ejemplo Aquí Sí que me vendría bien curarme Pero, por ejemplo Si te comes un segundo petardo ¿Qué más te da curarte un poco de vida? Si te vas a morir igual ¿Sabes? Como una Bea te hincha a tiros Te vas a morir igual Aunque te cures rápido Te cures despacio Te va a dar igual Sin embargo El hecho sí De que tú ataques rápido Sí que puedes salvarte la vida Porque la puedes matar Antes que ella a ti No me voy ni a curar Hocus Y me queda Un enemigo Uy, un Spike Está difícil, ¿eh? Uy Ahora sí que echo de menos el Heal Claro que sí Pero me voy Me voy Me curo un Tero Y ya volveré No tengo prisa Claro que sí Que eso es una manera Un poco ridícula, ¿no? Porque no siempre vas a poder irte Pero ya me entendéis Uff Aquí por ejemplo Echo de menos el Heal Porque claro Como no puedo atacar Por más que quiera No puedo atacar Cuanto más me cure mejor, ¿no? A ver Cara chancla Madre Wow Pues nada Buenas noches, tío O sea, es lo que os digo De los bots Que es que Les han metido una dopada Pero fíjate tú En el mejor de los casos Con la segunda Star Power Que yo creo que contra el Spike Hasta me hubiera venido bien Tener la segunda En vez de la primera ¿Qué hubiera podido hacer ahí? Si me ha desintegrado la vida O sea, me ha hecho Pla, pla, pla Y me ha destruido En fin Como os digo Fuera parte de cual sea mejor O cual sea peor A mí me gusta más la primera Y yo creo que también Tienes que ser consecuente Con que te divierte No llevar siempre solo lo mejor Así que Esa es mi opinión Ahora espero la vuestra En la caja de comentarios Nada más, gente Recordad que el lunes Saldrá la Star Power Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau